y precisamente un familiar de la joven víctima habló con cnc noticias y pide a las autoridades que los responsables respondan por este homicidio el joven de 15 años julian andés rodríguez muñoz se encontraba desaparecido desde el pasado 28 de diciembre y fue encontrado sin vida el 5 de enero su familia lo recuerda como un adolescente noble y muy cercano a su núcleo familiar un niño noble a pesar que andaba con sus drogas era un niño muy noble era un niño muy tierno un niño que no era de mala familia era una familia humilde del barrio victoria muy noble el niño el único problema que cogió que él vio matar a su padre y cogió la solución y sabíamos que el niño consumía droga sí y que ya no se dejaba manejar por la cuestión de la droga porque le pagamos como siete centros de rehabilitación ni eso valió para el niño y mire pues qué consecuencias de esa droga el niño pasó a esto que pasó ahora y vuelvo y lo digo hicieron algo muy horrible con mi niño porque vuelvo el niño era un niño tierno tierno no decía que se llevaba las cosas de mi casa nunca ni de la mamá ni de mí vivía con su madre pero iba mucho donde mí porque fui parte que yo lo cría él y lo tuve a él además dio a conocer que la madre el joven fue amenazada de muerte por parte de los presuntos agresores la parte de la mamá fue a buscar el niño a ese a ese cañado sal y salió un tipo y le dijo a ella que a él lo que sí que lo han matado y que él tuvo el descaro y el cinismo decir que él hizo el hueco lo arrastró y con un lazo y lo echó al hueco y le echó la tierra y después salen nosotros y dicen que sí que yo lo mataron y le dijeron a mi cuñada que entrará hacia adentro y que si ella hablaba la mataban a ella y a la familia quiere decir que a nosotros entonces los cogen los cogieron porque los cogieron a todos tres obvio y sueltan a dos de ellos al que dijo que hizo el hueco que echó la tierra que lo arrastró y al otro y supuestamente dice que tienen uno preso no me costa en este hecho las autoridades informaron sobre la captura de los presuntos aresores que los capturen y hagan pagar lo que hicieron con este niño que no es justo que tengan la libertad dos personas de esas tan malas que no tienen moral no tienen nada ni corazón para que fueran hechos con esa criatura la familia espera que este delito crece en luta no quede en la impunidad